El Hogar de Niños Especiales Estancia, Vida y Esperanza del municipio de Los Alcarrizos desarrolla diversos programas para poder brindar la ayuda que necesitan los menores con esta condición que les crea ciertas limitaciones. En su labor han conquistado a personas que les apoyan quienes marcharon en el Maratón Caminantes por la Felicidad en el Parque Mirador Sur. Tenemos que apoyar a los más necesitados. Con esta caminata la institución aporta un grano de sus ingresos para esa clase social de las personas más necesitadas. La actividad busca contribuir a una sociedad mejor y por eso las acciones enfocadas en los sectores de mayor sensibilidad. La felicidad para los jóvenes, los adolescentes, los ancianos, los envejecientes, los niños más que todo. Si compramos un kit donde podríamos traer un acompañante nosotros como empleado, un kit que tenía gorra. El Hogar Estancia, Vida y Esperanza tiene muchas necesidades por el alto costo que implica tratar las discapacidades y los traumas psicológicos de los niños especiales. Es la versión número dos de Caminantes por la Felicidad. Nosotros iniciamos el año pasado, es decir, que esta es la segunda vez que hacemos este tipo de actividad y siempre con la misma línea, apoyar a hogares que alberen a niños y niñas huérfanas. Así que nosotros estamos donando nuestros pasos. En la caminata los participantes recorrieron cinco kilómetros, siendo premiados los tres primeros lugares a quienes se entregaron medallas especiales. Para el Noticentro, Patricia Pérez.